Y bueno amigos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Life is Strange No sé qué significa, pero es como que la vida es estrecha o algo así, gente No lo sé Bueno, vamos a sumergirnos en esta historia mogollonada Salve, ¿vas a terminar la serie o vas a hacer una serie que vas a dejar votada como Terraria y como todas las que has dejado votada, tío? La verdad no lo sé, gente, ustedes saben que no lo sé Depende del apoyo que tenga Como el pollo que sale, ¿ok? Me callo, me callo un mes Como dice el Rubius ¡Papú! ¡Papurro! Ok, chicos, ya va, para que se sumerjan en la historia, ¿ok? Porque no los dejo ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Estoy viajando en la estufa? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y dónde está aquí? Ok, bueno, tenemos una chica que apareció en un lugar donde ella no sabe qué hace allí ni por qué está allí, ¿no? Pero está buscando, pues, ponerse a salvo Parte de esta serie, pues, me inspiró Toño Droid, ¿ok? Que está haciendo una serie de The Walking Dead Que les digo que se la vean Y bueno, básicamente dije Bro, estas series sirven para practicar mi inglés mientras juego y hago videos Y mientras me divierto viendo una, o sea, todo, todo junto, ¿no? Así que, bueno, básicamente eso, ¿no? Vamos a ver, gente ¡Hostia! ¡Mierda! Un tornado, gente ¡Gigantesco! ¡Salve, déjanos meter en la historia y cállate la boca! Es que, es que, es que, I don't can, I don't can Es que, I don't can, I can ¡Ojito! Uh, bro, empezando ya nos morimos, tío No puede ser que yo quería descubrir casi allí, en ese bosque oscuro No podremos saberlo nunca más, tío Qué liado, la verdad ¿Ojito? Despertó, gente, despertó From light to shadow From color to chiaroscuro Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in Black and White? I didn't fall asleep And that sure didn't feel like a dream Weird Diane Arbus There you go, Victoria Why Arbus? Because of her images of hopeless faces You feel like totally haunted by the eyes of those sad Look at this crap How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now Mothers and children She saw humanity is tortured, right? She saw humanity is tortured, right? I should take a picture to prove I'm still here Plus it's perfect for my portfolio And I have to get my daily selfie, quota And any one of you could do that to me Well Isn't that too easy? Too obvious? Madre mía, Willie Okay, hacerme una selfie Well, basically, al parecer, ella estaba soñando Estaba en clase, se despertó y estaba bien Pero ella dice que no parece un sueño, ¿no? A dumb word for a wonderful photographic tradition And Max has a gift Of course, as you all know The photo portrait has been popular since the early 1800s Your generation was not the first to use images for selfie expression Sorry, I couldn't resist The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography For as long as it's been around Now, Max Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation Can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Is that me? Vamos a ser timidos You're asking me? Let me think You either know this or not, Max Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror Now you're totally stuck in the retro zone Sad face Very good, Victoria Madre mía, la sabe lo todo Vamos a leer el diario a ver qué hay Bueno, no voy a leer todo el diario, tío Podemos pasar las hojas Miren qué bonito diario, bro Qué lindo Jamás en mi vida había yo hecho algo así, gente La verdad que qué mogollonado A ver, ¿y ahora? Madre mía, Willy Ah, pero espérate Lo podemos poner así como para leerlo un poquito más Dice Me han aceptado en la academia Si las palabras vayan, esto sería una rave Aunque nunca he estado en una, pero Eh, qué más da Porque me han aceptado en la academia Bagwell No pensé que estaría tan emocionada Ya que solía vivir en la misma ciudad Pero cuando vi el mensaje de la oficina de becas de Bagwell Se me pasó el pulso a mí por hora Pensé que iban a decir Lo sentimos Gracias por participar Tardé unos segundos en leer el mensaje completo Supongo que quería disfrutar del último momento De felicit Ignorancia, ¿no? Cuando vi la primera palabra Enhorabuena, creo que grité Mamá gritó y papá se rió Son tan raros Pero están contentos Y eso significa un apoyo financiero adicional Ya que no tienen que pagar nada Porque yo vaya a Bagwell Eso significa ropa nueva Y si me las apaño Un portátil nuevo Ah, y tengo que seguir repitiéndome En mayúsculas que Voy a la academia Bagwell Bueno, esta parece ser la academia Donde la han aceptado, ¿no? Y ella está allí Al parecer no sabe muchas cosas, ¿no? Agosto de 2013, ahí está Así que ya me voy a Sirol Para volver a la academia Bagwell En general la gente va al instituto Más cercano a casa Supongo que yo también Solo que hace cinco años Que no vivo allí Entraré todos los mejores programas De fotografía del mundo Elijo ir al más pequeño Volviendo a una ciudad De la cual estaba deseando salir Tal vez siempre Que vise Que vise Quise Tal vez siempre quise Volver Solo para comprobar Un Chloe Y yo Seguiremos Ah, ok Si Chloe y yo Seguimos siendo amigas No Pero me hubiera gustado Que Chloe Se mudara con nosotros A Sirol Esa ciudad Que está hecha Para ella Cuando jugábamos A ser piratas En nuestras habitaciones Y en el bosque Parecía que Sirol Era la legendaria Isla de los tesoros Y aventuras Que siempre estábamos buscando Con cafeterías Que bonito, gente Pero Sirol No fue un cuento de hadas Ahora la academia Bagwell Me parece El lugar más exitoso Del mundo Estudiar fotografía Con Max Jefferson Suspiro Ajá Perfecto Además habrá alumnos De todas partes No va a ser Como mi actual instituto Aquí no ha llegado A encajar del todo Con mis compañeros De clase Y menos aún Con los chicos Tengo suerte De tener un par De buenos amigos aquí Pero Es hora de marcharse Igual resulta Que Arcadia Bay Es realmente La isla de los tesoros Y aventuras Que ha estado buscando Bueno Es importante leer Este diario Gente Porque literal Nos da mucha 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 información ¿Ok? Esto es una locura No era consciente De cuánta basura Tenía que empaquetar Hasta que tuve que empacar Toda mi basura Mamá y papá Están encantados De que esté Despojando Mi habitación ¿No? Aunque vi a mamá Llorar Mientras doblaba Mis cosas Claro Y me dieron Ganas de llorar Como una cría Y de no irme Nunca de Sirol Así que En lugar de hacer La maleta Me dan ganas De quemar Toda mi ropa Y luego asaltar Una tienda De segunda mano Para crear Mi nuevo armario De Max Durante mi primer año Aunque ni siquiera Tengo un viejo Armario De Max Nadie me conoce Excepto Y quien sabe Lo diferente Que seremos Ahora Así que puedo Contactarme El pelo Puedo cortarme El pelo Hacerme un tatuaje Y algunos piercing Igual Incluso salir Con un apuesto Artista extranjero De París o Roma ¿No? Puedo hacer Lo que quiera A menos que me descubran Y habrá tantas oportunidades De dar a conocer Mis fotos Pensar en eso Me asusta Pero también Me entusiasma Y se me quitan Las ganas De llorar Siento un hormigueo Por los brazos Y que el universo Se abre para mí No veo el momento De irme Solo quiero que las cosas Sean diferentes En Brawwell Mi primera entrada Desde la residencia La vípera Del primer día De Brawwell Uff No he tenido tiempo Ni de escribir Ni de hacer fotos Desde que llegué Mis cosas están en caja Por toda la habitación Que es pequeña Pero mía Y no quiero dejarla nunca No veo el momento De empezar A decorarla Mi plan Es cubrir Una pared de fotos He conocido Algunos de mis compis Soy pésima Para recordar nombres Pero no me voy A molestar ahora Creo que ya sé Quien me va a portar Bien Y quien no Ok Es horrible Intentar amoldarte A una nueva escuela Y vivir Vida social Ok Después de haber encontrado Por fin Buenos amigos En Cirol Pero ahora estoy aquí Comienza mi nueva vida Dulces sueños Brawwell Es un asco Madre mía El día 3 Madre mía De un día para otro Cambia todo Chaval Me dije que no Me quejaría tanto Pero es que El día comenzó Como el día de reyes Casi no soñé Estaba deseando Comenzar el primer día Oficial De mi vida De mi vida nueva Parecía tonta No sabía Que ponerme Así que elegí Lo que había En el suelo No soy buena Con los nombres Y las caras Pero me quedé Con algunos Con Kate Bro Taylor Lo realiza Y como podría olvidarme De Victor Rica Rica Elegante Arrogante Me hice la ficha De arriba a abajo Me hizo la ficha De arriba a abajo Cuando vio Mi modelita Como si viniera De Brawwell A lucirme Tal vez estoy sensible De más Pero creo que Victoria quiere Que viva aquí Sea como su propio Reality show No Que pereza Bueno chicos Madre mía Si quieren que siga Leyendo el diario Este infinito Bueno Ustedes me lo dicen A ver Cómo salgo de aquí Madre mía Cómo salgo de aquí Chaval Bueno chicos Me tardé toda la vida Leyendo Y se acabó la clase Bueno chicos Por eso es que soy bruto Porque me paso Leyendo mi diario Soy tonta La verdad Madre mía Estoy retrasada Bueno Vamos a ver Tenemos el cuaderno La tablet Ok bueno Tenemos que abandonar La clase Tenemos una tablet Yo soy un poquito Chismosa Chicos Soy un poquito Chismosa Vamos a usar La tablet A ver A ver Que podemos ver En la tablet Madre mía 5 mil dólares ¿No? Leer No no Vamos a leer eso Por favor El cuaderno Este Mirar Vamos a echar un vistazo ¿No? Bueno Vamos a dejar el chisme Dice abandona la clase Ya voy Ya voy Que soy chismosa A ver ¿Qué es esto? Vamos a tomarle una foto ¿No? Es una tontería Pero bueno gente Yo soy tonto Tonta Perdón Así que bueno Estamos haciendo el personaje De una chica Cuidado Madre mía Me tropezo Es que yo no sé Que hago aquí ¿Cómo me han aceptado? Profe Le puedo hacer una pregunta ¿Cómo usted me ha aceptado? Que yo soy retrasada ¿Ok? Retrasada del cerebro Chaval Hola Victoria Vamos a ver a Victoria Tíos Victoria se la cree Ya van a ver gente Ya van a ver Ya van a ver a Victoria Se la voy a liar Bueno vamos a dejar el chisme Ok vamos a salir de acá No no voy a nada Vámonos Oh 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 Es muy bien ¿Tú tienes que? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? No creo que es tan grande No creo que es tan grande Tú eres un mejor fotógrafo Que un liar Sé que es una draga Oír a algún chico Leccear Pero la vida No esperará Para que te juegue A ver Tú eres joven El mundo es tuyo Blah 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 ¿Verdad? Pero tú tienes un hermoso Tienes el fievo Para tomar imágenes Para framear el mundo Solo de la manera Que tú lo imaginaste Ahora All you need Is the courage To share your gift With others That's what separates The artist From the amateur Ojito Ojito que el profesor Cree en nosotros Gente Cree en nuestro talento Por eso nos han aceptado ¿Ok? Porque aunque somos retrasados Tenemos talento ¿Ok? Vamos a ver ¿Qué pasa tío? Por favor ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién es esta tío? Kate Kate ¿Qué tienes? Vamos a hablar con Kate Hoy estás muy callada Vamos a preguntarle Vamos a indagar Victoria ya ha ganado ¿Quieres ir a... Vamos a invitarla Bueno Nos vemos luego Kate Ya hemos intentado Invitarle un té Gente Hemos... Hemos hecho El de la buena El de la buena persona ¿No? Así que vamos a... Vámonos Vámonos Madre mía Que literal Parezco una pesadilla La intro bro Uh que bonito bro Parece una película Me inspiré Me inspiré por Toño Droid En hacer un juego así La verdad que... Que bonito ¿No? Se laguea bro Porque son pesados De la hostia ¿Ok? Les digo Estos juegos son pesados De la hostia Ay que bonito chicos O sea puedo hablar Literalmente con todos Uh Voy a caminar por aquí bro No lo puedo creer Donde estoy chaval No lo puedo creer Donde estoy la verdad Ah esta es la mía ¿No? No la voy a abrir Quiero, quiero, quiero Yo no suelo ser sociable En la vida real Pero aquí vamos a ser sociables ¿Ok? Vamos a meternos Eh Vamos a hablar conmigo Bueno no podemos hablar ¿No? Y con Evan podemos hablar Vamos a ver a Evan Si le gusta Evan no dice mucho Chicos están buscando a alguien Desaparecido Aquí tenemos algo que buscar ¿No? Desaparecida Arcadia Bay Fecha de desaparición Lunes 22 de 2013 19 años Ok chicos Aquí tenemos algo para investigar ¿Ok? Debería arrancar ese papel Voy a hacer una casa Recompensas En esta historia A ver ese cartel ¿Qué dice? No lo puedo ver Ahí está Ahí está A ver Madre mía Madre mía Willy Ahí estamos Pero míralo Ahí está Leer La academia Blackwell Necesita sangre fresca Únete a nuestra donación de sangre Ah que bonito Miren que publicidad tan linda ¿No? Para que donen sangre Bastante llamativa la verdad Bueno vamos a revisar Nuestra taquilla Nuestro casillero ¿No? Abrir ¿Ok? Hola Jack Kiss Kiss Andy Qué bonito Qué bonito La verdad Bueno A ver Dice Ve al baño A echarte agua en la cara Bueno Lo que pasa es que A uno le gusta chismosear ¿No? Aquí por acá Hola Ah mira está sola Vamos a hablar con ella ¿No? No puedo Solo la puedo mirar Ey Dejen el abuso Ey Ah pero no quisiera meterme Tío Logan ¿Qué te pasa Logan? A mí no me puedes pegar Porque soy mujer Agusador Retrasado Me voy de aquí gente Que me da Que me da No me gusta eso La verdad No tengo real A ver si tengo real Bueno Qué bonito La verdad Hola amigo Puedes ayudar allá Que están Están haciéndole Están haciéndole bullying A un A un parcero allá Por favor Que puede dar un ayudadito Una manita Por favor Bueno Vamos a ver Vamos a entrar al baño Además la siguiente parte ¿No? Madre mía El Triángulo Illuminati Gente El Triángulo Illuminati Tenía que verlo Bueno bueno Gente Vamos a ir dejando Este capítulo por acá Si quieren que siga la serie Pues ustedes me lo dicen En los comentarios ¿Ok? A mí me ha interesado Creo que la voy a seguir Creo que no va a morir No lo sé Me hacía falta Gragar un video así ¿No? Que fuera sin internet Rela ¿No? Que la pase bien Que la pase tranquilo A ver I hate Victoria Te odio Victoria Chase Madre mía Madre mía Odian a Victoria A ver que hay acá Incita a la gente A tenerse Si dice La abstinencia Hace crecer el cariño Es posible amar Y aprender sin sexo El tiempo está a tu lado Y también el sentido común Usa Graffiti Ok Bueno Creo que no hay más nada Que visualizar por acá Hay que seguir investigando Un poco ¿No? Ok Buenísimo Y pues ya Lavarnos la cara ¿No gente? Bueno chicos Nada hasta aquí Hasta aquí el video de hoy ¿Ok? Nos vemos en uno próximo Cha Y tú